...así dicen, está con nosotros Diego Bagú, bienvenido Diego. Él es atrónomo, es divulgador, director del Planetario de la Plata. Diego, ¿qué es esto? Es un cohete grande, es un cohete grande que está girando alrededor de la Tierra. Y que no tiene cómo volver, porque los cohetes me imagino que cuando salen tienen un sistema para regresar. Es un tema álgido, porque no deja de haber cierta... puede haber accidente siempre en lo que es viajar al espacio, no deja de ser peligroso, pero en esta cuestión particular hay algo de negligencia también. Porque no tenías el sistema de retorno. Exactamente, cuando vos envías un cohete al espacio, sobre todo cuando es grande, este es uno de los cohetes más grandes que hay en el mundo, un peso pesado. 22.000 kilos. 22 toneladas la primera parte, la primera etapa, que es la que está girando y que tiene en vilo a todo el planeta. Va girando, a ver, explica cómo es, gira alrededor de la Tierra y va acercándose en cada giro. Exactamente, ¿se toma esto? Sí, sí, perfecto. Acá tenemos la Tierra. El cohete fue lanzado desde China, desde el sur de China, y la ruta que sigue el cohete es alrededor de la Tierra. Me traje un cohete, ¿eh? ¡Ah, muera! ¿Va a caer acá también? ¡Ah, muera! ¡No, muero! ¿Le dice Cuba? Sí, sí, pero... Pero no, los comunistas le entregan a Aeroespacial y tenemos problemas. Cuba dice el cohete del doctor. Dice Cuba, me muero, me muero. El primer astronauta latinoamericano fue cubano. Sí, sí, para otra historia. Un recuerdo, un souvenir que me trajeron, no conozco. Cuba y China nos van a subir. Salió de China y en lugar de hacer una órbita alrededor del ecuador, para que se entienda, ¿sí? Como la mayoría de estas naves, hace una órbita inclinada, ¿sí? Ajá. Sube, pasa por el cielo del hemisferio norte, cruza el ecuador y pasa por el hemisferio sur. Esa es la dirección que le dieron, digamos. Exactamente. Y es la mayoría de las direcciones, ángulo más, ángulo menos, que llevan todos los cohetes, ¿sí? Obviamente, a medida que la Tierra gira, ¿sí? Y es lo que provoca el día, la asociación del día y las noches, el cohete va pasando por distintos lugares del planeta. ¿Dónde está, Juan? Sí, en este, hace 10 minutos pasó exactamente por acá arriba. Lo estoy siguiendo por el celular. ¡No, acá arriba! Lo estoy siguiendo por el celular, hace 10 minutos pasó. Se puede seguir, ustedes pueden ver. Se puede seguir. Y el problema de este cohete no es que no se pueda seguir, sino que por el diseño que tiene, y ahí es donde yo digo que hay una cuota grande de negligencia, no tiene un sistema que le permita al cohete indicarle que frene para que la gravedad de la Tierra lo atraiga en el lugar que vos quieras que caiga. Un océano, un campo. El océano pacífico, que... ...allaron algo al espacio sin tener ese componente. Diego, ¿sucede? Bueno, son chinos. Porque es China. Bueno, claro. ¿Quién le pone el cascabel al gato a las grandes potencias? Todas las grandes potencias se toman ciertas licencias en distintas áreas. China se tomó esta licencia, digamos. Pero hablando un poquito de cómo va a ser cuando este cohete entre a la Tierra, digamos. Es para estar atentos. ¿No se autodestruye, digamos? Es tipo meteorito. Exactamente. Es para estar atentos. Es para estar atentos. No es para generar una alarma, sí, y estar demasiado preocupados. ¿Por qué? Porque si bien es pesado, como decía Fede, 22 toneladas, no es poca cosa, cuando ingresa a la atmósfera, lo hace a miles de kilómetros por hora. Prácticamente a 28.000, 30.000 kilómetros por hora. Eso produce un roce con la atmósfera tan grande que aumenta la temperatura y prácticamente se incinera por completo. El problema es que puede quedar algún residuo, alguna parte del cohete, sobre todo las partes más sólidas. ¿Pero un residuo puede pesar kilos y kilos? No, por supuesto. ¿De qué tamaño es el residuo? Del tamaño. Mirá, te doy un ejemplo, Mercedes. Entonces, en 1991, que fue la última caída no controlada que vino desde el cielo, cayó en Argentina, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos. Fue una... No, ¿por qué me muestran en el cielo? Como si fuera a aparecer el cohete por ahí. Perdidísimo. Estamos quejados, a ver si lo vemos. Fue más grande que este cohete. Fue más grande que este cohete. Fue una estación espacial que tenía la Unión Soviética, la Salshut 7. Otro comunista más. ¿Y qué daño produjo? ¿Cómo? ¿Y qué daño produjo? No produjo ningún daño porque cayó en una zona descampada. Eso también es importante. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. O sea, que hay muchas más chances de que caiga en el agua, de que caiga en tierra firme. Y también tengamos en cuenta que si bien la densidad poblacional del mundo cada vez es más grande, las ciudades no dejan de ser focos, no dejan de ser zonas puntuales en lo que es el continente. Claro, pero nadie dice que un pedazo del cohete no puede caer arriba de una casa. Por supuesto, puede pasar y puede pasar. Las posibilidades no son muchas, son pocas. Por eso digo, hay que estar atentos, digamos. ¿Qué pasa que te vas atento? No, y aparte de cada velocidad... ¿Cuál fue la tierra que baja el cohete? ¿Cada dos horas y media da una vuelta a la tierra? ¿Cómo, Fede? ¿Cada dos horas y media da una vuelta a la tierra? No, mucho menos. ¿Mucho menos? Sí, en este momento, cuando pasó por acá arriba, pasó a una de las... Esto parece a propósito, pero no está armado, ¿eh? Pasó a una de las alturas más bajas, a 158 kilómetros de altura. Cuando empiece a los 120, a los 110 kilómetros de altura, ya va a empezar a tocar las capas atmosféricas más altas. ¿Cuándo se espera que cae? Si hacemos el cálculo de horas... A medida que nos vayamos acercando a ese desenlace, las cuentas van a ser más precisas. ¿Pero hoy, mañana? Mañana, mañana. Mañana, alrededor de las 19 horas de Argentina, con una ventana de error de 5 horas más, 5 horas menos. Mañana a la tarde tardecita va a estar cayendo. O sea, que es como una ruleta, estamos todos... Ay, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Te lo tomás con humor, porque la verdad que más cosas no nos pueden pasar, ya que nos caiga el cohete chino, sería demasiado, ¿no es cierto? Dios quiera, caiga en campo. Se cree que iba a caer en el Pacífico. Las últimas cuentas... Ojalá sea así, si no, el lunes nos volvemos... Ojalá sea así, si no, el lunes nos volvemos...